Me quiero ver la cara y Dios no contesta. Quiero decir que hay que insistir, ¿ves? El taladro hasta el corazón. Señor, y no contesta. Y sigues adentro, taladrando. Señor, que te quiero ver la cara y no contesta. Y otro taladro, estoy adentro. Señor, que yo he sacado a tu pueblo de Egipto, que lo he mantenido por el desierto, lo he orientado a la profesión. Señor, que me estoy muriendo, ya mis ojos tienen cataratas y ven mal. Que te quiero ver la cara, Señor. Y ya Dios, muy cercano, estaba en el corazón de las cosas, dice, Moisés, no se puede ver a Dios y sobrevivir. ¿Ves? De la energía. Si sabían cosas hace dos mil setecientos años, que no sabemos nosotros. No se puede ver a Dios y sobrevivir. El que ve a Dios se muere. Ya sabemos de qué mueren los muertos. No es así fácil. El que ve a Dios se muere. O para ver a Dios hay que morirse, que muestra. Fíjate, qué bien. Qué bien. Por eso, el morirse no es más que llegar al punto y reconocerlo por primera vez. El Dios tenía razón. Y Dios, el Dios de Israel y de Moisés, por lo visto estaba informadito, ese Dios. ¿Ves cómo es Él? No es lo sacro. Él sacro. Y le dice a Moisés, Moisés, uno no puede ver a Dios y sobrevivir. Está en la cantidad de energía que si te acercas a la zarza, te consumirá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que prepararse, descalzarse. ¿Y qué es descalzarse? Uy, esto es muy fácil. Tocar tierra directamente. Quítate la cáscara. Toca tierra con tus pies. Y así entrarás hasta el corazón de las cosas y no te consumirá. Por esto todas las religiones que quieren ser acercamiento a Dios tienen iniciación. ¿Y qué es una iniciación? Pues coger al catecúmulo e iniciarle en los secretos de la religión para que los pueda aguantar el bautismo nuestro. Es una iniciación. Lo demás es que lo hemos perdido de vista. Bien que lo sabían los primeros cristianos, años y años enseñaban no solamente la ley de Dios, sino cómo se ha de comportar uno con Dios, cosa que los del siglo XX no sabemos. ¿Cómo se comporta uno cuando llega al corazón de las cosas? O primero, ¿cómo hacer para que uno entienda que las cosas tienen corazón? Primero. Y segundo, ¿y cómo enseñarle a uno a meterse por el corazón de las cosas? Y tercero, ¿y cuando llega al corazón, cómo enseñarle a uno que se descalce para que la electricidad no le funda los pomos? Esto es la religión. Esto se llama iniciación. Esto se hace antes del bautismo. ¿Qué ahora no se hace? Por eso somos superficiales. Es decir que la mitología de tantos cientos de miles de años de lo humano nos está enseñando esta verdad que los hebreos y moisés sabían perfectamente. Un paso más. Así que las cosas tienen corazón. Cogollo. Y que se acerca uno al cogollo, pero el cogollo es peligroso. Es de tal densidad. Insisto que esto no es, no sé qué decir, no es amenazante. Es todo lo contrario. Es de tal densidad. Es como cuando te digo, no te acercas a tal persona porque te va a envolver con su palabra y te vuelve tonto. ¿Verdad que sí? Me acuerdo que en Alemania, yo tuve un profesor sobre todo, estoy viendo que era terrible, y decía, no os fiéis jamás de los profesores brillantes porque se envuelven. No, no os fiéis jamás. No hay que fiarse. Es peligroso. Te envuelve. Bueno, pues esto estamos diciendo ahora. Hay cosas de tal volumen, de tal cantidad de energía, tan poderosas. El cogollo de las cosas es poderosísimo porque es una presencia viva y personal que se llama él. Que uno no puede acercarse sin que lo envuelvan. Te pueden volver loco, ya lo he dicho. Quizá los locos vienen de ahí. Te pueden volver loco, entonces hay que prepararse. Se necesita una iniciación. La iniciación religiosa. El judaísmo tenía la circuncisión con su larga preparación y significado. El cristianismo tiene la iniciación del bautismo. Pensar en las tipos africanas, las iniciaciones de la adolescencia, de la pubertad, dos meses por el bosque a vivir y convivir con los peligros y a hacerse hombres. Es otra forma religiosa de entrar en el cogollo de las cosas. Y cuando llegas al cogollo, te das cuenta de lo que el Freud, y ahora después otro, llamaron el tabú. Eso significa la ambivalencia, eso es muy delicado, la ambivalencia de lo sacro. Él, aquel que habita el corazón de las cosas, es percibido ambivalentemente, por dos caras. No solamente por la vibración positiva y luego la vibración destructiva, que podría ser el tabú, sino que ahora el tabú a la vez tiene sus dos caras. ¿Qué significa, por tanto, tabú? Significa que, por una parte, me atrae irresistiblemente y, en segunda parte, que puede destruirme. ¡Qué curioso! Me atrae y puede destruirme. Sí, hay un ejemplo muy claro, el abismo. ¿El abismo? ¿Qué pasa en un abismo? Pónganse ustedes, no un abismo de cuatro metros, de cuatrocientos metros, asómense en la Torre Eiffel, arriba del todo, verán lo que pasa. Es que me siento atraído. Sí, pero es que te va a matar, ¿eh? ¡Qué curioso! Esto es ambivalentemente. Me siento atraído por aquello que puede destruirme. Eso se llama tabú. Tabú. Tú tienes hoy, hoy ya no tanto, pero cuando nosotros éramos niños, la gente se moría en casa, ¿verdad? Y no tuvimos nunca la tentación, cuando se murió el abuelo, de darle un beso o tocarlo. Mi mamá dijo, no lo toques. Los muertos son tabú. Los muertos no se tocan. Eso es tabú. ¿Y es por qué? Pasa con los cementerios. ¿Ustedes tienen fácil entrada en el cementerio de noche? ¿Les gusta ir al cementerio de noche? Pues ese es el lugar, bueno, ahora ya no sé, pero antes es el lugar menos peligroso de la Tierra. Porque aquellos de allí, no, lo enredan. Lo enredan. Y sin embargo, no. Dígame una muchedumbre en Madrid con dos millones de personas, te encuentras arropado. Fíjate, son más peligrosos. Cualquiera de los dos millones es más peligroso que todo el cementerio. ¿Qué pasa? El cementerio es tabú. Te atrae, te gusta el misterio, pero te puede destruir. No toques los muertos. Es la boca del laberita que he dicho antes, ¿vene el tabú? Yo tengo ganas, y la gente hace así. ¿Ves? Ya está. Te atrae, pero te puede destruir. Esta sensación es formidable. Piensen que las religiones de la Tierra y la nuestra no han superado el tabú. ¿Qué es Él? El que habita el corazón de las cosas, el que me habita a mí, el que me espera al final del curso como punto de llegada, que es el punto de partida, Dios. ¿Qué es Él? Aquel que me atrae, aunque yo no lo sepa, me atrae, irresistiblemente. Pero lo pienso un poco bien y digo, ¿y me puede destruir el juicio final? Es la cara de Dios. Fíjate. Yo no puedo resistirme. Como el pajarito con la serpiente. Tampoco hay serpientes hoy en día, pero yo me acuerdo que lo he visto. La serpiente me dice, ch, 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 y un pajarito se lamenta y va hasta la boca de la serpiente. Lo ha hipnotizado. La serpiente es un tabú para el pájaro. Lo atrae, la serpiente, con su mirada fija, que es la mirada helada de la serpiente, atrae el pajarito y el pajarito piándolas primeramente se va hasta la boca de la serpiente. Lo atrae irresistiblemente y lo destruye. Bueno, pues, qué curioso y qué sensación. Esto es nuevo hoy en día. Bueno, ya no es muy nuevo, pero en fin, todavía es nuevo para muchos de nosotros porque estamos demasiado civilizados, lo cual quiere decir superficiales. Qué curioso. Pero viene otra vez. Viene. Nos acercamos. Ya empezamos otra vez la excursión al corazón de las cosas y al llegar a ellas cuanto más te metes, más se hace peligroso. Piensa en el miedo a la libertad de Fromm. Es igual. Es la excursión por la libertad. La libertad nos atrae a todos, pero nos puede devorar. Hoy estamos en el caso. Hoy estamos devorados por una libertad al encuentro de la cual hemos caminado durante 40 años cantando alegremente la libertad. Ahora nos devora. La grande realidad es lo que habita al corazón de las cosas que es él en persona atrae irresistiblemente y a la vez te da la sensación de que te devora. Y lo ha dicho él. Moisés, no te acerques porque es peligroso. La tierra que pisas es santa. Descálzate. Hay que prepararse. Y por esto para entrar en el templo hay que entrar por el atrio, descongestionarse del mundo, hay que ir a la pila de la bendita y lavarse, por lo menos simbólicamente, para quitarse el polvo de la vida. Hay que cruzar toda el ala central y al final, después de la excursión llegas al altar y al misterio. Las catedrales, las medievales sobre todo, son un símbolo de la peregrinación del hombre hacia el corazón de las cosas. Por eso, y ahora termino, lo religioso es la relación del hombre con Dios, es decir, la relación del hombre con el corazón de las cosas. Por eso la religión nunca puede ser, por definición, superficial. Por eso los que superficialmente creen no tienen religión. Y por esto los que profundamente creen no suelen estar conformes con ninguna religión, como nuestro Señor Jesucristo, para que no me quemen en la pila. Cuanto más crees, menos conforme estás con formas religiosas que son pasajeras, incluso el cristianismo. Hoy asistimos a una evolución tan radical del cristianismo que el cristianismo que viene para el milenio que viene será absolutamente nuevo, como ha dicho el Papa, absolutamente inédito, vamos al encuentro de una forma nueva de cristianismo. Esto es típicamente cristiano. Nunca está terminado. No hay formas fijas de religión. Por eso digo, cuanto más uno cree, más sabe que su religión no está terminada, que hay que caminar por ella hacia adentro, como Cristo, hacia las profundidades, hacia los infiernos. Esta palabra tabú, si la retienen bien, es una de las palabras claves para entender el misterio de la religión en la mitología, que como digo, la religión, cualquier religión, la nuestra, se apoya en la mitología. Cristo, que como he dicho, la tenía con la religión, pero sabía bien por dónde andaba, él, que era justamente, él, qué cosa. ¿Cuál es el cogollo del hombre Cristo? El Dios en persona. Y este es el ejemplo, la explicación de todo. Si uno conoce a Cristo, lo abres en canal, como hicieron los fariseos y los juras, lo abres en canal. En el corazón de Cristo, aún muerto, está la resurrección, está Dios que lo habita. El cogollo del Cristo es Dios, como lo es de todas las cosas. El reino de Dios no está lejos de ninguno de vosotros. Decía pues que Jesucristo, que la tenía con todas las religiones, sabía perfectamente que la religión es llegar al cogollo de las cosas acumulado, el cogollo a través de generaciones. Y estas mitologías que estamos estudiando, he dicho que no puede desconocerlas ningún creyente. Cristo dijo así de textual, no he venido a destruir, sino a completar. ¿Lo ves? Todo el esfuerzo humano de millones, casi dos millones de años de mitología, Cristo no vino a destruirlo, sino a decirnos a dónde conduce este esfuerzo. ¿Lo ves? Y por esto hemos de meternos por el tabú, por ejemplo, de las religiones, para llegar al cogollo de las cosas, que es lo que Cristo nos enseña a alcanzar. Pero para viajar a Él necesitamos conocer dentro de nosotros la riqueza que duerme, duerme, dentro del corazón del hombre, que es Él en persona. Lo sagrado es Dios. Y digo, por última vez, que esta palabra tabú sirve mucho para la historia de las religiones, para la mitología y para entender bien la religión. Dios, que no puede ser nombrado, es percibido por el que se acerca a Él, cuanto más se acerca más, por dos vertientes. Por la vertiente de lo que atrae y por la vertiente de lo peligroso. Dios atrae, pero es peligroso. Y esta sensación la tenemos todas. Es inevitable. Lo que pasa es que el Cristo ha explicado esta peligrosidad con un término muy entrañable que se llama el amor y esto se verá algún día en el cristianismo. Ahora dejémoslo así. Es bueno que uno tiemble de emoción ante Dios y de temor ante Dios. Es bueno el amor de Dios y el temor de Dios. Está claro que han de conjugárselos Dios. Solo temor de Dios no es religión. Solo amor de Dios sí es religión. Pero digo que el hombre aunque ame siempre tiene un temor. Por eso San Pedro, el primer Papa, dijo con temor y temblor, tabú, hacer eficaz, hacer real la salvación. Temblor sí, no en el sentido de miedo, bueno, miedo todavía funciona, pero no en el sentido de, no sé, de terror, por ejemplo. Temor sigue, bueno, en el sentido de preguntarse al hacer lo que hago estaré haciendo lo que debo y aquí el temor. Se llama la humildad en cristianismo. Al dedicarme con tanta afición a las misiones estoy haciendo lo que debo, ¿ves? La afirmación y la negación. Dios se presenta como una realización muy agradable y al mismo tiempo con un interrogante ¿estoy en mi sitio o estoy fuera de sitio? ¿Estoy en el cogollo o estoy en la periferia? ¿Estoy enseñando religión o estoy distrayendo de la religión? Lo que es viajar hacia el cogollo con estos dos sentimientos es religión. Lo que es viajar por la superficie y entretener hoy se llama marear la perdiz no sé por qué entretener eso es engañar eso es pura superficie y no, no conduce y las religiones de la tierra actualmente están en superficie y mucho cristianismo también eso es triste porque es un engaño entretener por la superficie no es religión pero eso impone una renovación de las religiones y la nuestra entre ellas por eso Cristo habla siempre del hombre nuevo porque a cada nueva generación y descubrimiento adviene y sobreviene un hombre nuevo que ve las cosas o que penetra las cosas con nueva energía y fuerza síntesis de la lección de hoy es que lo que habita el corazón de las cosas no es lo sino él que las cosas solicitan que las conozcamos y percibamos no en superficie sino en profundidad que cuanto más se acerca uno a la profundidad más creyente es y que este creer coincide con dos sentimientos la cercanía de Dios y la peligrosidad de Dios no metas la mano que te la pueda cortar yo me acuerdo de un ejemplo de mi infancia muy brutal y muy sucio y es que una vez me llevaron a la sacristía de la iglesia los compañeros querían ser muy brutos más o menos sé quiénes eran pero desde hace más de cuatro años me llevaron a la sacristía sacaron una estola como yo tenía fama de ser creyente sacaron la estola con la cruz ahí al final me dijeron haz que no escupes después muy tardíamente supe me pusieron delante de un tabú yo decía si no escupo soy cobarde pero si escupo puede supe quién sabe lo que puede pasar ya está esto la supe cincuenta años después no cincuenta no pero treinta y pico después ¿ves lo que es un tabú? esta es la sensación ¿tú escupirías sobre una cruz? bueno solo desde luego no pero acosado por unos amiguetes venga cobarde miedica ala que no escupes oye es que se ríen de mí es por un lado pero segundo pero es que si escupo ¿quién sabe? es tabú esto es el sentimiento religioso de ahí no nos escapamos nunca la muerte es es llegar al cogollo es el encuentro con Dios sí pero pero ¿verdad que da miedo? ya está es tabú la muerte es tabú los muertos no se tocan tocar es contaminarse el que toca un tabú hace purificarse lo saben ustedes todas las religiones tienen ritos de purificación y esta purificación es de tocar el tabú tocar un muerto pues hay que purificar hay que limpiar la casa hay que hay que pintarla de nuevo por dentro donde ha estado el muerto claro así que las cosas religiosas son el cogollo lo más limpio de la cosa pero contaminan los muertos están en Dios pero huelen es así y mi muerte es igual ya sé si yo sé perfectamente que la muerte será llegar al punto de partida y descubrirlo por primera vez descubrirlo por primera vez lo de Elión pero quién sabe ahora es el tabú quién sabe me da miedo la muerte esta sensación es invencible para el hombre ¿qué quiere decir esto? que el hombre cuanto más se acerca a Dios más descubre la maravilla de Dios y más descubre lo impreparado que está para recibirlo eso es todo esta es nuestra grandeza queridos amigos los que se van a ir se pueden ir y los que quieran quedamos para un poco de diálogo para llegar al corazón de las cosas para llegar a ver el fondo de todas las cosas y tener un camino para ir respondo fácilmente hoy tenemos el camino bueno desde siempre el hombre sabía el camino pero el iniciado del camino no era claro los que hayan leído el Tao de la física de Capra se habrán dado cuenta de que incluso lo mejor del adelanto actual de la física en sus confines los físicos nos dicen cuál es el camino para llegar al corazón de las cosas y es la intención con que vamos es decir primero la curiosidad lo de Moisés voy a ver qué pasa con la zarta y en segundo lugar no la inteligencia como punta de taladro sino el amor las cosas se nos abren cuando las amamos hay que co-vibrar con ellas por tanto estar en sintonía las cosas mientras las investigamos pueden cerrarse y de hecho la investigación de las cosas no siempre es feliz nos ayuda la inteligencia a adentrarnos en la cosa pero en un momento dado la inteligencia no basta y sólo el corazón llega por eso digo que para llegar al corazón de las cosas hemos de aprender a amarlas y el amor es la vibración que hace que se nos abran las puertas de las cosas y se produzca la etifanía es un descubrimiento que no hemos hecho nos creemos que los que van más adelante y hasta ahora lo eran son los sabios y no es verdad los que van por delante son los místicos los místicos los que experimentan la realidad no los que la definen sí yo quería preguntar ¿qué diferencia hay entre lo sacro y la dimensión de trascendencia que todos tenemos o que todos llevamos? no hay diferencia no hay diferencia no lo sacro es la dimensión de cada uno es la definición de cada uno mi hijo Goyo es sacro y esto le dijo Cristo voy a ejercitar a Cristo demasiado tempranamente voy a ejercitarlo al final pero es tan verdad que lo íntimamente lo profundo mi definición aquello que yo soy el Goyo es sacro de tal manera que Cristo te dijo a ti que lo que me hagas a mí lo haces a Dios fíjate si es sacro el Goyo es mío si me besas el Goyo besas a Dios toma y si abofeteas el Goyo abofeteas a Dios y si es sacro el Goyo del hombre esto es de Cristo para que veamos la mitología por donde camina y Cristo por donde camina en la mitología Dios es lo que habita el corazón de las cosas es lo sacro es que siempre hemos oído hablar de panteísmo como algo muy malo y yo todo esto que está diciendo me suena panteísta pues no el panteísmo a mí me gusta decir que si usted no me ha escuchado otra vez no se ofenda porque lo que digo es muy brutal el panteísmo solo es problema para los panteístas ahora se lo explico es brutal si para usted el panteísmo es un problema es que usted es panteísta lo cual espero que es mucho más fácil entenderlo el panteísmo no el panteísmo el panteísmo significa que todo es Dios yo tenía un poco de cuidado diciendo que Dios es el corazón de las cosas pero admito la expresión todo es Dios si, si tú das una bofetada a una mariposa y la das a Dios y tú cortas un pino irracionalmente y cortas un pino a Dios o cortas a Dios en el pino todo es Dios y esta es la visión de Jesucristo la visión de Francisco de Asís de los mejores místicos San Juan de la Cruz por ejemplo pero si yo digo todo es Dios de forma que si todo desaparece Dios desaparece porque todo es Dios soy el panteísta y esto es peligroso a ver si yo digo todo es Dios de forma que si todo desaparece queda Dios soy cristiano no soy panteísta ¿por qué si todo es Dios a mí me me faltan las enseñanzas de la iglesia porque no hay un mandamiento que prohíba hacer daño a los animales? esta pregunta tiene tanta importancia que Amarí un un ecologista australiano dice justamente que los mandamientos de la ley de Dios son los responsables de la devastación ecológica que estamos haciendo ¿no es que? no sé si usted es australiana pero ha tirado usted muy bien lo que pasa es que hay que decir que el australiano ve las cosas desde Australia no es así porque todos los mandamientos de la ley de Dios se refieren solamente al contacto del hombre con Dios directamente pero sin embargo sin mandamientos toda la escritura está llena justamente de la cohesión o sintonía del animal y de la planta y de la piedra con el hombre le pongo digo pues que no hay mandamiento porque los mandamientos se refieren solo al comportamiento del hombre con el hombre y del hombre con Dios y no le interesa no interesa no interesa ni el tema de los animales pero el antiguo testamento lo tiene muy claro cuando el hombre peca Dios lo saca del paraíso le dice y a partir de ahora sembrarás y saldrán a brojos el pecado del hombre tiene que ver con la producción y comportamiento de la naturaleza y un poco más adelante el hombre peca y Dios aparece y dice por el profeta a partir de ahora tus ovejas serán estériles no lloveré Dios llueve no lloveré sobre tus tierras tus cosechas no darán grano tus animales se negarán a trabajar ¿ve usted la relación? o sea que el antiguo testamento es ecologista y aunque en los mandamientos no hay mandamientos sobre los animales sí que queda muy claro que el hombre no puede hacer daño sin que repercuta en la naturaleza o al revés que todo lo que funciona mal en la naturaleza es culpa del mal comportamiento del hombre así que hay una ecología radical en el antiguo testamento y en la ecología de la mitología la veremos con el paraíso terrenal que también es mitológico y ecológico quizá por deformación porque soy enseñante educadora me preocupan dos cosas una que están desapareciendo los tabús para la juventud y todos se lo dan tan tan claro que ya no tienen miedo a nada se acercan a todo a todas las experiencias y otro que me parece que a veces los educadores en las tabús de religión decimos auténticas banalidades estamos haciendo unos jóvenes con un cristianismo muy banal y muy superficial la segunda parte la suscribo evidentemente es muy fácil el hombre es muy dado a las excursiones por la epidermis de las cosas muy dado muy fácil y en religión también se puede ser muy superficial y no es fácil ser taladrante de las cosas sin embargo cuando la religión se entiende como San Juan de la Cruz como una vibración con todo con la naturaleza entonces no hace falta saber mucha teología para ser buen maestro de religión es una experiencia Dios es una experiencia en el corazón de una de las cosas pero si estoy con usted que realmente los catequistas hoy en día andamos muy por las ramas y no enseñamos a ir adentro en segundo lugar lo del tabú si que es cierto que la ciencia que lo puede todo y ha llegado al corazón de todo en la epidermis en la epidermis bueno usted dirá no, también ha llegado al corazón del átomo bueno, pues que mucho más allá del átomo hay muchas cosas todavía que no son atómicas ni materiales digo que hemos sabido tanto que hemos digamos desacralizado las cosas y destabuizado las cosas eso es cierto pero yo diría que esto es una promesa estamos tan abajo ya es decir la religión está tan desacreditada hay tan poca religión que el hombre muy pronto sentirá el hambre mientras hay rebanadas de religión se vive y se malvive con los trocitos de pan y mendrugos que nos echan pero cuando hay ni mendrugos ya que no lo hay entonces justamente esta destabuización de las cosas llevará al hombre a una reinvención de los tabúes estamos en lo bajo de la ola pero empezaremos a subir así como los economistas dicen que hemos tocado fondo que no es verdad en cuestión religiosa creo que hemos tocado fondo y que ya sin saberlo empezamos a subir otra vez el destabu es tan total que el hombre no puede vivir sin la vibración bidimensional de Dios y va a descubrir otra vez el tabú a mi me da la sensación de que mitos sacro y tabú es lo mismo entonces blanquita esto es un suspenso del curso mira es el mismo conjunto religioso es decir forman un conjunto un conjunto lleno lo forman esto es verdad forman un conjunto pero hay que explicar una por una por ejemplo bueno el tabú que es lo que está dicho el rito no es más que la evocación del mito elemental te lo explico dos minutos la creación o la redención para el cristiano es más cercano Cristo nos ha redimido esto es mitológico es tan mitológico que no se puede decir es desbordante de toda de toda concepción que yo pueda tener bueno Cristo nos redime muy bien y ahora yo me pregunto Cristo me redimió hace dos mil años en la cruz el viernes santo y yo no podría de alguna forma trasladarme al momento en que Jesús me redimió hace dos mil años es decir no podría hacer yo un túnel del tiempo o lo que hace Benítez con el caballo de Troya ¿verdad? manipular una máquina que me retrotraiga a dos mil años atrás y asistir yo al momento de la redención de la humanidad sí esto se llama un rito los ritos anulan el tiempo y transportan el creyente a los orígenes o a los hitos de su religión y por tanto el viernes santo o en la eucaristía de la misa no recordamos la muerte de Jesús la vivimos la hacemos presente esto se llama un rito rito es la capacidad de encantar el tiempo de forma que lo que es mítico se haga presente o yo me haga presente al mito da igual que yo me transporte a él o que él me transporte a mí esto lo saben también los cristianos que decimos todos que cuando Cristo murió en la cruz yo estaba allí o no sino no estaría redimido yo estaba allí y eso que significa que en el tiempo fuera del tiempo yo estoy presente y puedo estarlo en el acto sin tiempo de la encarnación o de la redención de Jesús es el tiempo sin tiempo queda claro la distinción que hay aunque están en el mismo sitio muchas gracias hasta dentro de 15 días